Al finalizar el entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario, el director técnico de Pumas, Juan Antonio Torres Servín, habló a los medios. La intención es salir del micro. Yo creo que en un equipo como Pumas no se tiene por qué relajarse. Siempre hay en el fútbol profesiones en este equipo. Yo creo que el equipo, los muchachos están ganando lo máximo, pero no creo que se tengan, no tienen por qué relajarse. Pumas siempre ha sido un equipo que se destige al máximo. Si nosotros pensamos en ya recargarlo por una situación o por otra, nosotros tenemos el compromiso de siempre dar un máximo. No podemos bajar de la guerra.